Señores, esto que veis por pantalla son las compras y ventas de todos los ETFs de Bitcoin a Spot. Y en breves podrían empezar a ocasionar problemas muy graves en el mercado. Todo depende de cómo se desarrolla esta gente que nos ha comprado. Vamos a ver toda la información que corresponde a estos ETFs de Bitcoin a Spot y lo que podrían abarcar en el mercado. Toda esta problemática que estamos viendo se debe, en parte, a que es la quinta semana, ahora la llevamos empezada, que Bitcoin está totalmente bajista. Sería 5 velas consecutivas de caídas. Sí que es verdad que aunque fuesen 5 velas de caídas consecutivas, las caídas no han sido muy grandes en comparación a cuando hemos tenido diferentes velas de subidas que habrían más que compensado todas las posteriores subidas. Pero el día de hoy no estamos para hablar de esto, de las 5 semanas negativas que tenemos, sino que vamos a hablar más bien de lo que está ocurriendo con los ETFs y, como no, vamos a ver el resto de cosas, tanto Bitcoin como Ethereum, que lo tenemos para el día de hoy. Recordad que si os gusta el contenido me dejéis un pedazo de like y os suscribáis para no perderos nada de lo que subimos. Ya con todo esto comentado, vayamos a ver qué es lo que está ocurriendo ahora mismo. Porque mirad por pantalla, los ETFs durante los últimos dos meses, que hemos estado laterales, han estado neutrales tirando a bajistas. Quiero decir, habría habido más ventas que compras durante todos estos meses. Como se puede llegar a ver, los flows positivos que habríamos tenido después de toda la subida no habrían sido para tanto. Ahora, el problema viene cuando justo en este mes se estarían rellenando los documentos oficiales para la gente que compra más de 100 millones de un activo para saber si ha comprado o no ha comprado los ETFs de Bitcoin. Y así ya podemos empezar a entender cómo van los tiros. Todo este pedazo de post nos viene por Gian Bianco, CEO de su propio fondo de inversiones, Bianco Research. Echarle un vistazo en su Twitter. Pero qué es lo que nos comenta importante, señores. Primero, pongámonos en situación. El 35% de todos los ETFs que se holdean en el mercado son holdeados por Investment Advisors. O lo que podría ser asesores de inversiones. Estos son asesores que se le ofrecen al público y de normal tendrían el 35% de todos los ETFs. Tienen aproximadamente un tercio del total de esos ETFs. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora, señores? Que de todos los nuevos ETFs de Bitcoin que ha habido, esta parte, estos asesores de inversiones, que deberían también de holdear el 35% de todos los ETFs, también el de Bitcoin, solo estarían holdeando un 1%. Esto es una divergencia bastante alarmante. Porque ahora es cuando empezamos a entender, oye, si de normal esta gente da igual el activo del que estemos hablando holdea el 35%, ¿por qué en Bitcoin no estarían holdeando absolutamente nada? ¿Por qué no se lo quieren ofrecer a nadie? ¿Por qué no lo holdean ellos como una manera de ganar capital? Para abreviar, como lo pone el compañero, lo vamos a poner como IA. En este caso podemos ver como otros ETFs importantes estarían holdeando aproximadamente el 35%. En este caso estamos viendo de un 22% y un 40% sobre H&G y los TLTs. En esta gráfica de por aquí, ahora os hago zoom. Mientras que los nuevos ETFs de Bitcoin solamente estarían holdeando el 1%. Y esto es principalmente por la pregunta que hacía un tuitero famoso, Dylan Leclerc diciendo que ahora los boomers van a venir. Los boomers van a venir a comprar el ETF y así pumpear el precio para el halving. Y la cosa es que estos asesores de inversiones no estarían comprando este ETF cuando es lo más normal que compren. Ahora, con esto se destapa el problema de todo ello. Vale, entonces, todos los ETFs que hemos visto de Bitcoin a Spot que se han resuelto, ¿quién demonios? Por no decir otra palabra, los está comprando. Para que nos hagamos una idea, el 1% lo tienen estas IA. Vale, llamémoslo así para abreviar. Bien, tendríamos a personas con más de 100 millones de dólares pero que no son inversores institucionales. Quiere decir, no tienen que rellenar las papeletas, como hemos dicho, los 13Fs que tienen que estar viniendo. Por el otro lado, aparte de estos no institucionales, con más de 100 millones, gente con muchísimo dinero, como podrían ser grandes empresarios que quieren diversificarse, también tenemos a los retails que obviamente estarían comprando dentro de este apartado del 99% de personas que holdean los ETFs. Y por el otro lado tendríamos los hedge funds, que estos hedge funds, para saber cuánto porcentaje ocupan de todos los ETFs, lo vamos a saber este mismo mes, en el mes de mayo, porque estamos ya casi a finales, con los 13Fs. A partir de ese entonces se sabrá qué es lo que está ocurriendo y quiénes son los hedge funds que han estado comprando. ¿Cuál es el problema y el por qué este buen hombre, Gian Bianco, nos comenta que la gran probabilidad de todo esto es que lo estén comprando retails. Y ya sabéis qué pasa con los retails. Los retails de normal son manos de papel, no manos de diamante, como se les suele llegar a llamar en otros bullruns que muestren y en otros bear markets. ¿Qué quiere decir con esto? Que a la mínima venden y a la mínima compran. Son retails de corto plazo que se dejan llevar por las emociones. Y para eso nos muestra esta gráfica tan interesante. Por favor, echarle un ojo. El promedio del tamaño de los trades que se hacen en cada ETF. Quiere decir cuánto movimiento de una sola vez en promedio, todo en porcentajes, se hace en diferentes ETFs. Por un lado tenemos al SP500, NASDAQ, oro y alguna otra cosa más que lo que estamos viendo es que el movimiento que harían es proporcionalmente muy alto. Incluso ETFs de categoría baja, quiere decir que no se tradean todos los trades como puede ser el NASDAQ o el SP500, que serían los dos que están por encima, sino algunos menos famosos, también tendrían un volumen bastante espectacular a la hora de hacer esas órdenes. ¿Esto qué quiere reflejar? Que con ese volumen tan espectacular que vemos en un solo orden, estamos hablando no en general, sino en una sola orden, nos empieza a decir que quién demonios es la persona que puede mover tanto dinero. Pues obviamente la persona que puede mover tanto dinero son institucionales, gente que compra para holdear con narices, para holdear durante mucho tiempo. Y lo que estamos viendo es que esa gente que holdea durante tanto tiempo lo tenemos en el SP500 y en el NASDAQ. ¿Qué es lo que estaría pasando con todos? Esta línea azul interpretaría 10 ETFs de Bitcoin a spot, todos juntos. Y vemos que la línea está aquí abajo. Podemos ver lo absurdo que se ve esta línea. Para que nos hagamos una idea, el promedio del bloque de compras sería de 135.000 dólares en el NASDAQ a día 26 de abril. Y en ese mismo entonces, aunque vemos que no se ha movido mucho durante los anteriores dos meses, el promedio sería de 14.200 por parte de todos los ETFs de Bitcoin. Esto es una de las maneras de ver que quien está moviendo el precio de los ETFs de Bitcoin, quien está comprando los Bitcoins que estamos viendo por estos últimos días, sobre todo estos últimos días no, porque los últimos dos meses no han hecho nada, son en todo momento retails. Ahora ya sabemos que número uno, nuestros compañeros, los IA, no han comprado, han comprado un 1%, con lo cual el 99% de todos los ETFs están comprados por estas tres clases de personas. Grandes empresarios con más de 100 millones de patrimonio, pero que no son inversores institucionales, no se dedican a la inversión, porque si no estarían declarados en otro apartado, por el otro lado retails o hedge funds que aún no han avisado. Pero como ya estamos viendo, con esta gráfica que hemos visto por pantalla, hedge funds no pueden ser, porque entonces el promedio de volumen de órdenes que tendría sería mucho más alto, equivalente al de SP500, al de NASDAQ o incluso a los de gama baja de los ETFs, pero que aún así multiplican por 4 el movimiento que estaría haciendo Bitcoin. Con todo esto, damos a entender que lo que tenemos aquí son gente, número uno, que no son inversores institucionales o que por el otro lado son retails, con lo cual tenemos a la peor clase de personas que ha comprado el ETF de Bitcoin Spot, holders a corto plazo o como se les llaman los manos de papel en el mercado. Vale, y ahora me estarías diciendo, ¿y qué demonios me importa quién compre cuando lo que queremos es que se compre? Pensemoslo así, si nosotros queremos subir el precio de Bitcoin a un millón de dólares, estoy poniendo un ejemplo absurdo para que entendamos el caso, ¿qué más da que compre retail, que compre un gran empresario, que compre un hedge fund, mientras que lo que hagamos es hacer que el precio suba? Porque hay una realidad que tenemos que enfrentar y es que los ETFs de Bitcoin Spot han comprado miles de millones de dólares en Bitcoin durante los últimos meses, que han hecho, que queramos o no, el precio de Bitcoin suba bastante más alto que donde se encontraba anteriormente. Eso sí es verdad, el problema es que al ser holders de corto plazo, holders que se dejan llevar por las emociones, los podemos encontrar que a la mínima que están en pérdidas vendan bastante parte de su Bitcoin de manera violenta. Y para ello vamos a esta gráfica que estáis viendo ahora mismo por pantalla, el promedio de coste de los Bitcoins de todos los ETFs, empezando desde que se iniciaron estos ETFs de Bitcoin el 11 de enero. ¿Y qué es lo que estamos viendo? El promedio de compra de todos estos Bitcoins se encontraría entre los 58.000 y los 57.000 dólares. En 58.000 dólares tenemos el coste promedio de todos los Bitcoins ETFs en inflows, quiere decir, solamente lo que han salido y en el otro juntando lo que pasaría con Grayscales. Obviamente la línea que diríamos así representa mejor las compras, sería la azul, con lo cual tendríamos que en la zona de los 58.000 dólares estaría el promedio de compras real de todos los ETFs de Bitcoin, dando así un promedio de 58.000 dólares. ¿Y qué es el problema de todo esto? En 58.000 dólares de promedio, aquí justo se han comprado miles de millones de dólares. ¿Y cuál es el problema? Que esta gente que ha comprado esos miles de millones de dólares lo ha comprado de manera impulsiva, debido a todo el movimiento alcista que estaríamos teniendo. Con lo cual, la probabilidad de que tengamos una cascada de ventas si el precio baja por debajo de su precio de compra es algo muy posible. ¿Qué quiere decir? Los retailers que holden a corto plazo capitulasen si el precio, por alguna razón del mundo, bajase de los 58.000 dólares. Ahora mismo entendamos una cosa. ¿Qué es lo que pasa a los 58.000 dólares? Actualmente los 58.000 dólares se encuentran a nada más y nada menos que un 7-8% de caída de donde nos encontramos ahora mismo en el precio. El problema de todo esto es cuántas cosas estarían conflictuando en la zona de los 58.000 dólares. Para que nos hagamos una idea, perder la zona de los 58.000 dólares sería el peor escenario que se puede llegar a encontrar en Bitcoin, porque activaría una cascada gigantesca de ventas para el mercado. En este caso ya estamos viendo diferentes métricas que todas conflictuarían en esta zona. Número 1 tenemos la zona de interés del bullrun anterior. Recordar que las áreas de valor importantes se acaban respetando durante todo su tiempo. Aquí tenemos como en el anterior bullrun, vemos aquí por pantalla que es justo donde se encontraría el área de valor. Al igual que en anteriores veces, estas áreas se han estado respetando. No solamente eso, sino que tenemos en línea roja la primera desviación del BWAP desde todo el bullrun que empezaríamos. Como podemos observarnos, tendríamos que remontar hasta que empezásemos a subir en enero de 2023 y que se habría estado respetando hasta donde nos encontramos ahora, que otra vez también se encuentra en la zona de los 58.000 dólares. Aparte de todo lo que hemos hablado, en los 58.000 dólares habría que poner otra línea más porque en estos 58.000 dólares es donde estarían las compras promedio de todos los ETFs. Quiere decir, y como hemos visto ahora mismo, todos estos ETFs han sido comprados por retails. Si en algún momento bajase de esos 58.000 dólares, la probabilidad de que vendiesen gran parte de los bitcoins es más que probable. Es más, existe un escenario más alto en el que vendan porque son manos débiles. Y es que aparte de todo eso, no solamente nos cortamos con lo que acabamos de ver, estamos teniendo por pantalla el indicador de cuál es el precio promedio de los holders de corto plazo. Quiere decir, el promedio de los amiguitos de los ETFs, porque estamos hablando de que los ETFs son retails que han comprado en el corto plazo. Entonces, esta gráfica que nos muestra los holders de corto plazo, simplemente es, en vez de comprar en el ETF, han comprado en un exchange y tienen los bitcoins en sus propias carteras. Y vemos algo bastante interesante, y es que para que entendamos la importancia de los holders de corto plazo, siempre han actuado como una resistencia o como un soporte, como se puede llegar a ver a continuación en anteriores ocasiones. A veces funcionando incluso demasiado bien justo en el colapso de FTX o en la caída que tuvimos en los 19.000 en las ventas de Estados Unidos, que luego hacían que el precio rebotase. Ahora mismo, este movimiento, estos holders de corto plazo tendrían el promedio, como se ve por pantalla, en los 59.800. Un poco por encima de lo que estábamos viendo de los ETFs de Bitcoin. Pero eso hace que entre la zona de los 60.000 y los 58.000 dólares tengamos una zona muy importante. ¿Por qué es una zona muy importante? Porque si se pierde esa lateralización, puedes tener dos cascadas gigantescas de ventas. Número uno, de los holders de corto plazo, que al ser holders de corto plazo, lo que van a hacer es, a la mínima que están en pérdidas, se ponen a vender sin ningún tipo de problema. Y por el otro lado, lo que acabamos de ver por pantalla, de que también tenemos muchos retails en los ETFs, que harían lo mismo que los holders de corto plazo. Con eso, todo junto, hace que la zona de los 58, 59.000 dólares, 57.000, abarquemos un campo grande de un aproximado de 3.000 dólares, sería la zona más importante que tendría ahora mismo Bitcoin. Porque, digamos una cosa, si el precio bajase hasta esta zona, que parece que es lo que le apetecería hacer ahora, debido a las últimas cinco semanas bajistas que estamos teniendo, pues señores, si bajase hasta aquí y rebotase, lo que estaríamos viendo es fuerza en el mercado. Podemos decirlo de esa manera. Nos estaremos encontrando de que los holders de corto plazo quieren y siguen queriendo comprar en estas zonas. ¿Cuál es el problema de todo esto? Es tan importante este nivel, que si en algún momento se perdiese y bajásemos, podríamos tener un estallido liquidatorio, podríamos tener a todos esos ETFs de Bitcoin, holders de corto plazo, etcétera, 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 vendiendo sus Bitcoins en pánico por si acaso Bitcoin caiese más y acabando con una caída hasta niveles que la siguiente zona de interés la tendríamos en la zona de los 48.000 dólares. Por ahora todo esto es muy relativo de hablar, es muy pronto para hablar. Primero tenemos que encontrarnos en esa zona de los 58.000 dólares, porque recordar, aunque esto sea muy malo, si bajásemos, es solo y exclusivamente si bajamos por debajo de los 58.000 dólares. Si el precio se pone a lateralizar o a tontear con estar entre los 59 y 60.000 dólares, no habríamos perdido esos niveles. No debería de haber una cascada de liquidatoria. El problema va a ser cuando, si por alguna razón, bajásemos más de esa zona. Eso es en un marco temporal más alto. Hemos estado viendo un gráfico diario durante estos minutos. Ahora vamos a ver qué es lo que nos espera para esta semana o que entendamos qué es lo que está haciendo Bitcoin justo ahora. Número 1, tenemos un indicador de nuestro compañero Axel Alder, el cual nos muestra las compras y ventas a mercado que se encuentran a Bitcoin en un gráfico de corto plazo. Y podemos asumir algo bastante importante, señores. Estos últimos movimientos que hemos estado teniendo durante la última semana, desde el 25 de abril hasta el 29 que nos encontramos hoy, poco a poco ya van cediendo. Estamos viendo por pantalla como las ventas a mercado que harían que el precio cayese, poco a poco se están quedando ya sin absolutamente nada de fuerza, indicándonos que probablemente los vendedores ya en estas zonas se están empezando a cansar. Con ello tenemos algo bastante interesante, porque si nos movemos al spot, vemos algo que a mí por lo menos me extraña. Observarlo por pantalla. El spot durante todas estas semanas ha estado vendiendo, mientras que el precio como tal ha caído, pero ha lateralizado. Aquí, como podemos observar por pantalla, en la parte del spot estaríamos en mínimos absolutos, mientras que por el otro lado nos encontramos en una zona promedio baja. Todavía no habríamos bajado a la zona de mínimos y aún así mirar todo el escalón que nos queda. Esto puede significar dos cosas, y esto es lo que quiero que se interprete. Número 1, algo muy malo va a pasar a Bitcoin, porque esta divergencia gigantesca que estaríamos teniendo, pues desde luego no nos vienen bien. O número 2, que esperemos que sea la opción que está pasando, pero que es más raro que ocurra. Y es que este indicador solamente nos mide las órdenes a mercado, ¿vale? Solamente nos mide las órdenes que empujan al precio o hacia arriba o hacia abajo. Las órdenes límite, las que se ponen en el mapa y se quedan algo tal que así, las dejas tú puestas y esperas a que el precio llegue hasta ellas, no cuentan. Estaremos hablando de que al precio, al haber caído tan poco y haberse desplomado tanto en el spot, mucha gente podría estar decidiendo a hacer compras límite, que decir, compras que se van poniendo a lo largo de todas las caídas. Recordar que en el spot es más común, y entenderlo bien, vender a mercado, quiero decir, a la que sube, tú coges y vendes tus órdenes y luego ir comprando con barreras. Decirme, vosotros, ahora que estáis por pantalla, dejadmelo en los comentarios, a ver si esta afirmación que estoy diciendo es bueno o no, ¿qué hacéis vosotros cuando compráis spot? Cuando vosotros compráis para invertir a largo plazo, ¿dejáis las órdenes puestas y esperáis a que el precio llegue en algún retroceso? ¿O compráis donde esté el precio? De normal, dejádmelo por los comentarios, de verdad quiero saberlo, no tengo los datos exactos, la gente lo que hace es va poniendo barreras. Eso no se mide aquí, y al no medirse aquí podríamos estar, digámoslo así, recuperando una intencionalidad de compra. ¿Cuál es la divergencia de todo lo que está ocurriendo? Porque aquí hay una divergencia gigantesca. Por el otro lado, ahora mismo estamos viendo a Ethereum en un gráfico de dos horas, el cual ha estado subiendo y durante este fin de semana se ha dedicado a subir y a bajar, pero bueno, se ha quedado en una zona media, también ha bajado. ¿Qué es lo que observamos? Que ahora mismo Ethereum se encuentra también en un promedio de toda la lateralización que lleva, pero este promedio es por encima de lo que solemos tener. ¿Y qué es lo que está pasando por el otro lado? Que por el apartado de spot se está comprando una absoluta salvajada. Lo único que hace es subir. Aquí teníamos un pedazo de retroceso gigante y por el otro lado han seguido comprando. Recordad, señores, que las altcoins pueden sorprendernos en las próximas semanas. Este tipo de divergencias en comparación a Bitcoin pueden hacerse plausibles en cualquier momento. Me parece muy raro que Ethereum se esté viendo con tantas compras como estamos viendo por pantalla y por el otro lado Bitcoin con tantas ventas. Eso nos estaría indicando una rotación de capital. Vamos a ver lo último que os quiero enseñar en el vídeo de hoy y es la anormalidad que estamos viendo en el SP500. Para que nos hagamos una idea, Isabelnet nos ha traído cuál es el promedio de rentabilidad del SP500. En el vídeo anterior lo hacía con los datos que más o menos tenía yo en cuenta, pero no fui muy mal desencaminado. El promedio de subida del SP500 en año electoral es de un 13%. Como podemos comprender, es un porcentaje muy alto y que ahora mismo estaríamos muy por debajo de ese promedio. ¿Qué es lo que ocurre? Que el año en el que nos encontramos, 2024, está siendo anormal en comparación a la bajada tan elevada y tan rápida que ha tenido. Observar como de normal en ese año electoral siempre empezamos subiendo bastante. Es algo normal, como se puede llegar a observar, todos los años de promedio ha empezado y luego para desde abril hasta julio empieza a lateralizar y a caer. Miradlo aquí, desde abril hasta junio, julio, principalmente junio de promedio. En este caso, nuestro 2024 ha caído mucho antes de lo que nos estábamos esperando, pero desde todos los momentos, desde el promedio de todos los años, a partir de mitad de junio, aquí lo tenemos, el SP500 empieza a subir hasta ese mítico noviembre-diciembre, que ya sabéis que noviembre-diciembre siempre sube el SP500 y es cuando vamos a tener las elecciones de Estados Unidos. Se esperaría también, con esta anormalidad que estamos teniendo de movimientos tan elevados en el SP500 que se superase ese promedio de un 13%. Ahora mismo, como vimos en el vídeo anterior, se encuentra en un 6% de subida. Con esto dicho, si para junio, o digámoslo así, con buenas noticias para mayo, empieza el SP500 a comportarse bastante mejor, esperemos que Bitcoin lo haga al lado suyo, al igual que lo ha estado haciendo durante los anteriores meses. Ahora tenemos una gran influencia de Estados Unidos. Por ahora, para gráfico diario, gráfico horario, yo os puedo comentar una cosa muy sencilla, señores. Nos encontramos en una parte baja del rango, vamos a ponerlo en un día. Nos encontramos en una parte baja del rango después de haber estado prácticamente una semana entera cayendo, sin ningún tipo de rebote al alza de ningún tipo. Recordad que dividimos ahora mismo la lateralización en la que nos encontramos a partir de esta cajita amarilla que tenemos, tanto parte alta como parte baja. Ahora mismo habríamos tenido un intento de liquidar el primer retroceso que tendríamos, un ST en fase B en Wyckoff, un test a la parte baja. Mientras que el precio no supere la parte alta, seguimos en este testeo a la parte baja, seguimos dentro de estos movimientos. Ahora mismo lo que estamos haciendo es ir poco a poco haciendo máximos más bajistas. En el momento que se rompa este tipo de estructuras, superando en este caso la zona de los 67.000 dólares donde se encuentran los otros máximos, la estructura habrá cambiado. Seguimos en una lateralización y aunque hemos estado hablando durante todo este primer momento de qué es lo que pasaría si bajásemos a la zona de los 58.000 dólares, que lo tenemos en la ruptura, pues si me dejáis opinar a mí, pensaría que un movimiento a la zona de los 58.000 dólares es más que probable. Es más, me gustaría mucho que ocurriese para liquidar a las personas, sería maravilloso ver algo así, pero es muy poco probable que ocurra ahora como tenemos al precio. Obviamente nada es imposible en el mercado, lo vamos a estar viendo todos los días, pero recordad, imagínate lo maravilloso que sería tener un halving de Bitcoin con los holders de corto plazo liquidados y los holders de los ETFs que son retails liquidados. Solamente quedarían las manos fuertes en el mercado y las instituciones. Espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en la próxima. Hasta luego.